Aquí no, ven acá, acá al lado de aquí manita. Ahí sí, ahí sale. Ahí sí, dale. Soy chiquitita, me gusta todo. Me gustan los porotos en aquí de color. Yo soy la chiquitita, la chiquita. ¡Ale! ¡Ya hablamos! ¡Ya hablamos! ¡Ya hablamos! ¡Ya hablamos! ¿Me puede decir la policía? ¡Ale! ¿Te pones con una foto? ¡No! ¡Vamos! ¡No está grabando! ¡Pero tú! ¡Ya! 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 ¡No! 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 ¡Ya! 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 A ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!